Gracias, Julio. Muy buenos días a todos. Antes de que pongan la presentación, quiero agradecer a los organizadores por la invitación. Es un honor estar aquí. Gracias, Julio, por las flores que nos echaste. Gracias. Bueno, vengo en representación del Comité de Sanidad Acuícola del Estado de Sonora para presentar el avance de producción del ciclo 2021 en todo el Estado. Este avance es al día 25 de noviembre. Todavía faltan unos pocos días para poder cerrar nuestro ciclo, que será el día 30 de noviembre. Y para ubicarnos en el Estado de Sonora tenemos 14 juntas locales, 15 juntas locales de sanidad donde están ubicadas las unidades de producción que operaron este año, que fueron 143. Bueno, fueron 143 en un primer ciclo y en un segundo ciclo fueron sembradas 22 unidades de producción y esto tiene un incremento del 10% de la superficie sembrada en comparación con el año pasado. En las siembras en estanquería, vemos… Bueno, en las siembras por ciclo, vemos que en el primer ciclo se sembraron 143 unidades de producción en 27.013 hectáreas con una densidad de 19.2 organismos por metro cuadrado y en total se sembraron 5.176.3 millones de poslaros. En un segundo ciclo se sembraron 22 unidades de producción con 4.768 hectáreas, una densidad promedio de 16.9 organismos por metro cuadrado y un total de 807 millones de poslaros. En total se tienen las 143 unidades de producción sembradas, en 31.781 hectáreas totales, una densidad promedio de 18.8 organismos por metro cuadrado y 5.983.6 millones de poslaros sembrados. Por zona tenemos en la zona norte 33 unidades de producción, en la zona centro 24 y en la zona sur 86 unidades de producción, dando el total de 143. Bueno, la superficie sembrada en el norte fueron de 18.266. Esto año tras año se ha estado repitiendo donde la mayor superficie sembrada es en la zona norte donde contamos con tres juntas locales. En la zona centro se sembraron 2.166 hectáreas y en la zona sur 11.349 hectáreas, con un total de 31.781. La zona, la densidad promedio fue de 18.9 organismos por metro en la zona norte, 20.5 en la zona centro y 18.4 en la zona sur en promedio es de 18.8. Los millones de poslarvas pues están indicados aquí por cada una de las zonas, dando un total de 5.983.6 millones de poslarvas. El historial de superficie sembrada, aquí vemos que desde el 2017, 2016 al 2018 la superficie sembrada se mantiene más o menos en los mismos niveles, sin embargo, en estos últimos años las unidades de producción que se han sembrado han disminuido un poco, sin embargo, el crecimiento, como comentaba hace rato, en superficie sembrada se incrementó un 10% y estas son las superficies sembradas por cada una de las zonas. En las fechas de siembra, a partir del 2013, recordemos que el 2013 fue el año de parte de aguas, el antes y después de la producción de camarón y vemos que en general las siembras, el inicio de las siembras en general se dan a partir del día 15 de marzo en la zona norte, en la zona centro, comienzan también en las fechas de en abril y en mayo y en la zona sur también se retrasaron un poco las siembras empezando en abril y en mayo. Aquí la mayoría de las unidades de producción decidió adelantar las fechas de siembra y en promedio la zona norte, por ejemplo, las granjas que adelantaron su siembra en este ciclo, 2021, fue un 30% con un promedio de 16 días y las granjas que retrasaron su fecha de siembra fue el 70% en la zona norte con un promedio de 7 días. La zona centro, las granjas que adelantaron su fecha de siembra fue del 57% con un promedio de 15 días y las granjas que retrasaron su fecha de siembra fue de 43% con un promedio de 20 días. En la zona sur, las granjas que adelantaron su siembra fue el 65% con 11 días promedio y las granjas que retrasaron su siembra fueron 35% con un promedio de 8 días. Si bien estos datos que se están presentando no tienen un análisis estadístico también por tener más precisión en los datos, sin embargo, sí son muy repetitivos a través del 2013 y esto nos da una idea como para dar epidemiológicamente recomendaciones a los productores. En cuanto a las densidades de siembra, también a partir del 2013 vemos cómo se han incrementado las densidades. En 2013 fue un promedio de 13.5 organismos por metro cuadrado y recordando que en 2010, 11 y 12 veníamos de brotes de mancha blanca muy fuertes y por esa razón se decidió sembrar esa densidad. sin embargo, en 2013 recordemos que se tuvo la presencia de la HPND que fue la que dio con la que se tocó fondo en la producción en toda la región. Aquí vemos las densidades de siembra del 2004 al 2021 cómo se han venido incrementando, sin embargo, los últimos cinco años se ha mantenido más o menos estable, no ha cambiado mucho. En cuanto al origen de la poslarva, a partir del año 2014, las siembras que se hacen en Sonora provienen de, el origen de la poslarva es de los cinco laboratorios que se tienen en Sonora y ha estado en los últimos años un poco a la baja. Anteriormente, al 2013, los promedios de los porcentajes de siembra de laboratorios de origen de Sinaloa y de Baja California Sur rondaba, perdón, de Sonora rondaba sobre el 30 al 40 por ciento, el resto era de Sinaloa y de Baja Sur, principalmente de Sinaloa. Ahora, en este 2021, se tuvo en la zona norte el 71 por ciento de laboratorios del sur, digo, de Sonora, de zona centro el 68 por ciento y la zona sur el 56 por ciento. En cuanto a los problemas sanitarios reportados este año a través de los muestras que se hacen para enviar las muestras a los laboratorios aprobados, tenemos 128 casos reportados, sin embargo, no es, estos 128 casos no corresponden a la presencia de mancha blanca, simplemente se menciona el total de casos reportados de problemas sanitarios con diferentes niveles de impacto y solamente se detectaron tres casos de positivos a mancha blanca, uno fue en maternidades y los otros dos fueron en organismos silvestres. En los monitores que se hicieron en las granjas, no hubo ningún caso detectado para mancha blanca. También se detectó el vibrio paramolítico causante del HPND con un 18 por ciento de prevalencia, NHP 7.8 por ciento y el IHHNV 30 por ciento de prevalencia. Este mes de diciembre comenzamos con el monitoreo de los reproductores de los cinco laboratorios que tenemos en Sonora, el año pasado se monitoreó el 20 por ciento, este año únicamente por falta de más recursos estamos monitoreando el 11 por ciento. Estas son las gráficas de las prevalencias de los principales agentes patógenos que mayor impacto causan. Vemos como mancha blanca pues prácticamente está en los niveles del 2, 3 por ciento. El vibrio del HPND anda sobre el 18 por ciento como comentábamos IHHNV del cerca del 90 por ciento que había en el 2017-18 actualmente anda sobre el 30 por ciento y NHP pues también anda sobre un 7 por ciento de prevalencia. En cuanto a las densidades de siembra los porcentajes de afectaciones en esas granjas vemos que en granjas que sembraron menos de 15 organismos por metro cuadrado el 83 por ciento de las granjas fueron afectadas y el 17 por ciento no se afectaron. Esto a comparación del año pasado las granjas que se sembraron con menos de 15 organismos por metro cuadrado fueron las que se afectaron menos junto con las que sembraron más de 20 organismos. Entonces repito son datos que obtenemos directamente de las granjas no tienen un análisis estadístico por falta de más de mayor información sin embargo pues estos porcentajes se han mantenido más o menos estables. Y esto no quiere decir que el origen de la poslarva sea el causante de todas las mortalidades o de los problemas sanitarios que se han presentado. Hay muchos factores que desencadenan la presencia de enfermedades y esto nada más es un indicativo un parámetro que nosotros año con año venimos midiendo. Aquí vemos un indicador de afectaciones sin embargo lo que vemos aquí de importancia que nos interesa que les interesa a los productores pues es el porcentaje de la superficie cosechada al día 25 de noviembre que es del 97%. El rendimiento por hectárea es de 2.9 toneladas el año pasado fue de 2.5 se incrementó un 0.4% 1.4% con una sobrevivencia del 64% que tenemos registrada a comparación del año pasado que fue del 53%. Esta es la producción registrada desde el 2013 cuando tuvimos la presencia del HPND que fueron 14.032 toneladas después del 2009 que veníamos teniendo producciones de 81.300 toneladas en 2014 fueron 14.032 y ahora para este año tenemos registrado en las solicitudes de permiso de cosecha por parte de los productores 77.221 toneladas Este es el avance por zona en la zona norte tenemos 46.902 toneladas con una talla promedio de 21.5 gramos tenemos en la zona centro 3.800 toneladas con una talla promedio de 18.5 en la zona sur 26.519 toneladas con una talla promedio de 21 gramos en total se tienen las 77.221 toneladas de una talla promedio de 21 gramos y las granjas que se han cosechado son 135 faltan unas pocas granjas que son pequeñas no es muy grande el área y esperamos que ya para esta semana tengamos el reporte final este es el histórico de producción desde el 2004 y podemos ver claramente los bajones de producción que se dan en 2010 2011 2012 por efectos de mancha blanca en 2013 la presencia de HPND y a partir de ahí en 2014 del 2014 a este año la producción se ha venido incrementando de una manera importante de tal manera que estamos ya cerca de alcanzar el récord que tuvimos en el año 2008 y 2009 de 81.000 toneladas y bueno ya como mencionaba también Damián y Horacio pues en todos los estados hay problemáticas de diferentes tipos socioeconómicas de infraestructura de sanidad etcétera y ya para la reflexión pues les comento que les dejo esta diapositiva que a veces solo es cuestión de hacer lo básico bien hecho la reflexión es regresar a lo básico a lo que se hacía antes pero bien hecho para lograr los mejores resultados muchas gracias cualquier información ahí está el correo de la gerencia del comité de sanidad acuícola pues